¿Tienes un acontecimiento importante? Tus recuerdos con el tiempo cobran más valor Ahora, Adams Producciones te realiza las mejores filmaciones en Full HD Recibo el agua Como Él me pidió Y entra en mi alma Lo siento a mi Dios Y en ese momento Lo viejo pasó Ahí están Arantones Los niños van a estar siempre del lado del pasillo De aquí y de aquí Para que yo después pase por los lugares A realizar los signos optimales Cristian Uriel Delgado Salazar Mateo Francisco de Pinoza Y no, 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 no Yo no voy a borrar los días Bueno El lado de los hijos es la esencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Queridos padres y madres Que vienen a la iglesia Y piden para sus hijos el sacramento del bautismo Este sacramento nos hará Miembros de la familia cristiana Que es la iglesia Hijos de Dios Y también les otorgarán El don de la fe en Jesús Eligieron unos padrinos Unas madrinas Que junto con ustedes Tendrán la misión De acompañar el crecimiento de la fe En la vida de estos niños Padrinos y madrinas Les preguntan el nombre de la iglesia ¿Están dispuestos a cumplir con esta tarea? Sí, bien Entonces vamos a recibirlos En nuestra comunidad La señal de la cruz Sobre la frente Es el signo que nos identifica Luego pueden también los padres y los cuadrinos Retendrán este mismo gesto Sobre sus chicos Que recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo También ustedes pueden hacerle a ella La señal de la cruz Sobre la frente Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Ustedes también pueden hacerle a ella La señal de la cruz Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría En la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría en la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría en la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría en la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo Te recibo con alegría en la comunidad cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo, te recibo por tu gris, mirad, y me llaman totalmente muy bien. Estos niños todavía son pequeños, ellos van a ir a descubrir progresivamente lo que reciben hoy. Pero los padres y los padrinos son los encargados de ir acompañando, por eso decimos el crecimiento de estas pequeñas. Es como una pequeña luz en la vida de los niños que está llamada a crecer, a iluminar a otros. Bien, decimos que los niños son inocentes, ¿verdad? No tienen pecado, ¿no? Si yo les pregunto a los papás, me van a decir que son unos santos, que son aniquilitos, que son buenos, que se portan bien. No tienen pecado, ¿no? Sí, no tienen pecado, pero todos decimos, heredamos un pancha de pecado original, que no viene de dónde. De hallaremos, nuestros padres, los padres de la humanidad. ¿Quiénes serán? Adán y Eva. Adán y Eva nos obedecieron y entonces todos heredamos como una herida que muestra la naturaleza en el mundo de esta desobediencia que llamamos un pecado original. Ahora, nosotros vamos a pedir para que estos niños reciban la fortaleza de Jesús y a lo largo de su vida puedan elegir siempre el camino del bien. Es decir, que versan al mal a través del bien, a través de las cosas, otras. Vamos a hacer una pulsión sobre el pecho de los niños con el aceite de los catecúmeros. Dios todopoderoso que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, espíritu del mal, y nos hiciera pasar de las niñezas al reino admirable de tu luz. Le pedimos humildemente que libres a estos niños de la mancha original y los conviertas en el pecho de tu gloria, a fin de que habita en Jesús, el Espíritu Santo, con Jesucristo nuestro Señor. Recibo a Él, como Él me pidió, Y en ese momento, lo viejo pasó. Recibo al Señor, recibo al Señor. ¡Cur a Él, como Élixe. Estos niños, testigos de tu Evangelio, morelos, escúchalos Señor. para que nos conduzcas a la felicidad de tu reino a través de una vida santa, oremos, escúchanos Señor para que ayudes a sus padres y padrinos a iluminar la vida de estos niños con el ejemplo de la fe, oremos, escúchanos Señor para que conserves siempre el amor y la unidad en sus familias oremos, escúchanos Señor para que renueves en todos nosotros la gracia contigual oremos, escúchanos Señor seguramente ustedes también tienen deseos, intenciones, sueños, proyectos sobre la vida de estos niños vamos a ponernos todos en manos de Dios Dios es un Padre providente que cuida siempre de sus hijos y da a sus tiempos lo que es necesario por eso digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros por reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y ahora en un momentito más los niños serán paulizados en la fe de la iglesia de nuestra iglesia de la iglesia si les preguntamos a ellos no van a saber responder entonces los padres y los padrinos son quienes en nombre de los niños van a profesar la fe hasta que un día cuando ellos sean grandes puedan confirmar precisamente con ese otro sacramento que es el de la confirmación por eso entonces me pregunto padres y padrinos ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? si renuncian ¿renuncian a todos los encabezas del mal para que no dominen ustedes el pecado? si renuncian ¿renuncian al memoria que es el autor y padre de todo pecado? si renuncian ahora les pregunto si creen ¿creen en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? si creen ¿creen en Jesucristo su único Hijo del Señor que nació de María Vir quien padeció fue secundado resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre y creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y de la vida eterna si creen bien esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que junto nos gloriamos en profesar con Cristo nuestro Señor amén ahora vamos a tomar asiento bien el Padre o propiamente dicho de la iglesia de la iglesia de la iglesia Amén. Acérquense, Pino Coraz. Síganos, síganos, síganos. Síganos, 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 síganos. Síganos. Amén. Síganos. ¡Gracias! 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 a la luz del bautismo esa luz al mismo tiempo la recibimos de Cristo representada de este sirio pascual cuando en la noche de la vigilia pascual los cristianos, estando el templo totalmente a oscuras, ingresamos con este sirio incendido para decir que Jesús con su luz disipa la oscuridad del pecado y del aguante y nos llama a participar de su luz, vamos a quedarnos en nuestros lugares y van a ayudarnos aquí el sacristán a encender la velita que ustedes trajeron en el mismo lugar donde nos encontramos, vamos a permanecer con nuestras venas encendidas y mientras tanto cantamos. Estas a los de Cristo, solare un cristal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios Todopoderoso que da la vida humana y la vida divina Dios Todopoderoso que nos hizo relacer a la vida eterna por este sacramento bendiga a todos los presentes y los acompañe con su paz Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que los niños quedan inscritos en los libros patroquiales de bautismo pueden solicitar el certificado cuando sea necesario en la Secretaría Patroquial en los días... Recibo el agua como Él me pidió Y entra en mi alma Lo siento a mi Dios Y en ese momento Lo viejo pasó Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua Hombre nuevo soy Hombre nuevo soy Mi mundo cambió Mi mundo cambió Recibo el agua Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!